Isomet Pharma es una compañía farmacéutica española líder en la producción, comercialización y análisis de pruebas de aliento. Cumpliendo con la norma ISO 9001, Isomet Pharma distribuye sus productos en más de 20 países. Con nuestras pruebas de aliento, podemos diagnosticar más de 30 patologías y disfunciones diferentes a través de un método cómodo para el profesional sanitario y no invasivo para el paciente. Ofrecemos test altamente especializados. Taukit, para la detección del helicobacter pylori, bacteria causante de gastritis, úlcera, cáncer gástrico. Lactoquit, para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa. Gastroquit, para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia o mala absorción a diferentes azúcares. Pancreoquit, para detectar insuficiencias pancreáticas. Pruebas funcionales, para el análisis del vaciamiento gástrico y diagnóstico de disfunciones hepáticas. La toma de muestra de nuestras pruebas es no invasiva para el paciente, fácil y rápida. Además, todas nuestras pruebas pueden ser usadas en niños. Previa ingestión de los correspondientes sustratos, se procede a la recogida del aliento del paciente soplando por una pajita en los tubos S-Tiner. Las muestras son recogidas, identificadas y enviadas a nuestro servicio de análisis. En Isomet Pharma las procesamos con la tecnología más innovadora. Los resultados obtenidos se remiten a los diferentes centros de procedencia. Además, estos resultados se pueden obtener online a través de nuestra web, siempre respetando la ley de protección de datos. A través de sus divisiones especializadas, Isomet Pharma gestiona íntegramente todo el proceso. E-BREP suministra las pruebas de aliento. E-LAB realiza los análisis. E-TEC distribuye y se encarga del mantenimiento de los equipos de análisis. Isomet Pharma. Al servicio de la salud.